Estupendo, un buen día. El tiempo nos ha acompañado, que esta fecha siempre lo tenemos en duda. Pero un día festivo deportivo para los más jóvenes de Valdepeñas. Al final el objetivo de la Concejalía de Juventud se ha cumplido, que es dar una alternativa de ocio y deporte a los más jóvenes de la localidad. Los chicos y las chicas que hoy han pasado por aquí, cerca de mil personas han pasado por aquí y estaban inscritas previamente para la realización de distintos talleres, distintos juegos deportivos, como digo. También la novedad de este año es que hemos tenido la visita de un instituto de Santa Cruz de Modela, que han venido 140 chicos y chicas de allí. Al final el objetivo de tener un día de convivencias de todos, un día basado también en el respeto, en la igualdad, porque se han desarrollado distintas actividades también en ese ámbito. Y un día en el que demos un ocio alternativo a los más jóvenes, que sabemos que en estas fechas en las que ya el periodo lectivo va terminando, hay veces que se realizan actividades poco saludables para ellos. Así que creo que el objetivo está conseguido y lo que hace falta es que lo que queda de día, como veréis ahora haremos una fiesta de colores, también para celebrar en la entrada de primavera con otras culturas, que es importante también esa mezcla de culturas celebrarla al día de hoy. Hoy haremos una fiesta de colores como se hace típicamente en la India y con ello también integramos a ese colectivo de otras sociedades, de otras religiones, de otras culturas, que también tenemos hoy muy presente en nuestra juventud al de Peñera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.